La siguiente semana se dará a conocer cuánto será el recurso que le corresponde a cada dependencia que proviene de la Sede Sol para el 2017. Confirmó el delegado en Puebla, Juan Manuel Vega Rayet, al presidir la quinta reunión de delegados en la Comisión Regional de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Bueno, eso es lo que pedíamos ahorita. Cada dependencia tiene una medición y vamos a cerrar esta semana. Esto ya te lo podré dar la semana que viene. ¿Con cuánto impactamos, qué medición y cuántos puntos, según las acciones nuestras y según la inversión que hicimos, lo que erogamos los tres órdenes de gobierno? Y en ese tenor, bueno, apoyaremos un corte total. ¿Cuántos se regresan? Bueno, cuando primero tienen un ingreso, tienen seguridad social, los hijos van a la escuela, tienen asegurada la alimentación, tienen asegurado la vivienda y los servicios de la vivienda. O sea, pues son completos. Ahora sí que deben de estar completos, ¿no? ¿Qué viene la cruzada contra el... Perdón. Con imágenes de Josué Guzmán, informó para Puntual, Aurelia Navarro Niño.